Esta semana en Sábados Picantes ¿Qué va a hacer en la noche o qué? ¿Se te antoja chupar? A Lino Galindo le dicen el coscolino Para lo que quiera Para lo que quiera Para lo que usted quiera, nada más pídalo Todas quieren probarlo Es un toro y yo no me pude resistir Tiene tanta suerte que se sacó el gordo Te sacaste el premio mayor, te olvides que te vendí ¿Qué güey? Y para enseñarle cómo ser un millonario ¿Quién de los dos? Es cosco Nadie mejor que el pirurris Tú eso te encargas, tú eres el que sabe Yo apenas estoy iniciándome en esto de la buena vida No te lleves este naquete porque te vas a quemar Joder, mira nada, es que cosa La nueva sexy comedia mexicana presenta A Luis de Alba y Luis Fernando Peña En De lanchero a millonario Estreno en Sábados Picantes Sábado 22 de febrero A las 11 pm 10 centro 8 pacífico Por Cine Latino Por Cine Latino